Desde un punto de vista me parece muy de humano naturaleza, muy de conectar con lo que realmente somos y de acompañar a los demás. Seamos lo que seamos, si nos toca estar frente a otro ser humano, es porque algo se puede hacer. Lo que sea, pero siempre se puede hacer algo por el otro. Llevo 13 años ya, en realidad, del servicio planetario, desde los cuales me he dedicado 12 a lo que sería el astral y me gustaría desmentir lo que es el astral para poder coger lo mejor de lo que es realmente, para que uno pueda quitarse a cierta carga que llevamos encima, que siento que hay muchas personas todavía atemorizadas con lo que eso es o a lo que eso le llegó o lo que eso podría estar pasando todavía aquí ahora. Entonces, bueno, me gustaría contaros que en mi experiencia a lo largo de 12 años también me reconocí de alguna forma como médico, porque también canalizaba muchas informaciones. Y lo cierto y verdad es que el canal que encontré, que en aquel momento más sano y que más me permitía hacer una criba, un filtro de lo que me llegara externo, fueron los registros akáshicos que en aquel momento, cuando a mí me llegaron, me permitieron hacer de parapeto entre yo y lo que acontecía, ¿no? Porque desde muy pequeña tenía cierta habilidad que yo no había sabido gestionar, que era que podía escuchar, pensar a mis padres y entonces yo me comportaba con ellos según lo que yo oía desde mi interior, pero no según cómo ellos se comportaban fuera. En lo externo ellos fingían y pose y buscaban gustar a los demás y buscaban proyectar una imagen de ellos que era perfección. Y sin embargo, lo que yo les oía pensar no tenía nada que ver. Atendiendo esto, yo de pequeña pensaba que ese talento no era un talento, sino que todo el mundo oía lo que ocurría en lo interno de los demás y a la vez tenía que intentar entender lo que pasaba en lo externo. Claro, si mis padres, que era el ejemplo que yo tenía de pequeña, lo que hablaban en lo interno no tenía nada que ver con lo que ocurría en lo externo, para mí el mundo exterior me resultaba muy complejo, yo no lo entendía. Y eso me llevó mucho a ser, no una niña retraída, pero sí que era una niña muy de pensar dentro, de escuchar, de hablar conmigo, de dialogar, porque fuera yo no encajaba. Luego empecé a tener experiencias muy extrañas desde la infancia, desde muy pequeña, desde los cuatro que yo empecé a recordar, tanto lo que me pasaba cuando me acostaba en la cama, como cuando dormía, como lo que soñaba, como lo que luego ya me acontecía afuera, que era que empecé a escuchar a muchos más, no solamente a mi padre y a mi madre, sino al profesor, a un compañero. Llegó eso a desarrollarse hasta el punto que en la adolescencia podía recibir el impacto de quien estuviera pensando en mí en su casa. Entonces eso para mí era demasiado violento, cuando era, cuando era pequeña, eso es demasiado violento. Entonces eso me llevó a intentar cerrar esas capacidades, a intentar no pensarla y la bloqueé, y la bloqueé hasta el punto, que realmente fue un gran bloqueo, hasta el punto de que cuando yo me quería ir con 16 años de casa, escribí un relato para el instituto, antes justo de irme, ya tenía la idea, ya quería irme desde los 11 años de casa, pues la situación en casa no era nada cómoda, y escribí un cuento donde en ese cuento a alguien con 28 años le llegaba un despertar muy fuerte. El libro o el cuento se llamaba Zumbidos, y hablaba de cómo alguien, cuando llegara a los 28 años, reconocía que toda su vida había sido una ilusión creada para poder gustar a los padres, para poder encajar en sociedad, olvidándose de lo más puro e inocente de sí mismo, sus sueños. Entonces, en el cuento, esa persona a los 12 años o a los 28 años decide volver a dormirse, escucha todo eso, reconoce todo eso y decide volver a dormir. Yo le cuento, le enseño este cuento a mi padre, y mi padre no entendió que yo en el fondo me estaba sintiendo ya de esa misma forma con la edad que tenía. Entonces, cuando vi que ni siquiera ese grito interno lo entendía mi familia, me fui de casa. Pero el camino que hizo, que cuando tuve 28 años, ese cuento me pasó. Justo a los 28 años ya estaba profesionalmente, los 28, sí, estaba profesionalmente profesora en la universidad, había conseguido mis grandes logros, todos los objetivos, realmente salí de la nada y me conseguí poner en una posición realmente adecuada. Profesora de arquitectura, bueno, ¿qué más se puede pedir? Pero una noche me desperté y me sobrevino precisamente todo lo mismo que escribí en ese cuento. Lo más importante del cuento es que yo decidí despertar. Yo no llevé a cabo el final del cuento, no me volví a dormir. Decidí despertarme porque me pasó algo tan fuerte como que yo con 16 años escribí lo que me iba a pasar con 28. Así que decidí pensar en aquel momento que había algo más. Y cuando yo decidí pensar que había algo más, todos esos bones y talentos que tenía atrapados, que ya se me habían olvidado de adulta, despertaron otra vez. Entonces, bueno, el primer año con todos esos talentos fueron un caos. Podía sentir todo, escuchar todo en mi casa. Bueno, eso fue una locura y yo no sabía qué hacer con ese talento. Entonces decidí, entre otras razones, dejar la universidad y encontrar el camino del ser porque realmente había dones y talentos que yo había bloqueado y que venían a este mundo para algo. Yo decidí hacer 10 años. Me dediqué a explorar dones y talentos, capacidades extrasensoriales, encontré los registros akáshicos, me hice y me consagré como maestra de los registros después de tres años de duras prácticas diarias, ocho horas dedicadas diarias a realmente adquirir cierta maestría. Y ellos fueron grandes guías en aquel momento, pero yo no entendía y algo me daba miedo. Era quién eran ellos, qué son esos registros, qué eran todas esas cosas que yo escuchaba, cómo era posible que yo pudiera escuchar a un ser humano. Y más allá, empezaron otros talentos como vidas pasadas, percepciones extrasensoriales, ver seres de muchos tipos, desdoblamiento astral, viajes astrales, viajes estéricos. Todo eso se abría en mi mundo y yo venía de ciencia. Entonces para mí era como, necesito entender desde la ciencia, porque de alguna forma también la ciencia se hizo en mí, entender todo esto que nos está pasando como humanidad. Así me dediqué a la investigación directa del astral y de lo que era el etérico para poder entender qué era la realidad. Bien, aquí una pequeña presentación del tiempo que me tocó hacer también, esa mediundidad y de alguna forma no saber entender qué pasaba con todo eso y cómo te pasaría a ti, te daba miedo contarlo. Yo tuve la suerte de que tuve una pareja extraordinaria, muy dedicada a la meditación y al yoga. Entonces podía contarle todo, podíamos practicar, explorar. Tuve una muy buena amiga que es Medium, que también me ayudó mucho al desarrollo de estas capacidades y yo a ella. Entonces descubrí algo realmente revelador y era que el astral era una dimensión artificial creada por la psique humana que llevaba milenios de desarrollo y que coexistía con la realidad misma del ser humano. En aquel momento se le llamaba tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, más esa tercera y cuarta dimensión era una ilusión, una proyección que el humano tenía de la cuarta y la quinta dimensión, porque el humano desde tercera estaba creando la falsa cuarta y quinta dimensión, sabiendo que cuarta dimensión tiene que ver con el reino natural o con la naturaleza misma, y la quinta dimensión es el estado superlativo de la mente, es decir, la mente planetaria. Es lo que descubrí a lo largo de diez años y me llevó a experiencias sobrenaturales en este ambiente, a experiencias que realmente me llevó a conocer personas con talentos extraordinarios. Y esto lo utilicé para varias cosas. Una, para alinearme a un servicio planetario, para poder entender cómo habíamos creado colectivamente tal cosa. Dos, unirme con millones, bueno, o miles por lo menos, de seres humanos para desmantelarlo, para deconstruirlo, para clausurarlo y censurarlo para que no volviera el ser humano a estar atrapado en él. Y luego me llevó algo muy interesante y ya concluyo aquí, te dejo preguntar también y contarme. Me llevó algo muy interesante que fue en la tesis de neurociencia que he presentado. Pude hacer análisis y escáner y contrastar cómo un ser humano sin dones y talentos de esa índole, comparado con seres humanos que tenían dones y talentos llamados astrales y etéricos, y comparados con un ser humano natural que tiene una capacidad de hablar con los elementales naturales y con la propia mente planetaria, comparé los tres tipos de seres humanos y de verdad que el medio y el que tenía dones y talentos llamados, falsamente, pero bueno, son para nosotros astral y etérico, tenía un desarrollo superior a un ser humano social habitual, es decir, a la media del humano social. Entonces, ahora podría reconocer que la media humano social le tuviera miedo a algo que no entendía. Entendía también que en quienes habíamos tenido esos dones y talentos, tuviéramos miedo de tenerlos porque no sabíamos usarlos ni en qué nos estábamos metiendo. Y por otro lado, podía reconocer que el ser humano natural ya había vivido todos estos dones y talentos y podía reconocer en el ser humano como tú y como yo, el humano social, tuviera dones o talentos o no, podían reconocer que habíamos construido esa dimensión artificial y que realmente ellos fueron los primeros que vinieron a ayudar a terminar con el astral y el falso etérico. Terminando, lo más interesante de haber concluido en 2022 todo esto, después de 10 años de largo trabajo, 12 en realidad, con miles de personas, os prometo, en el mundo entero, lo que nos queda ahora es algo extraordinario y es que el ser humano se puede conectar a la cuarta dimensión natural, es decir, ser naturaleza, matriz natural, como se puede conectar a la quinta dimensión del ser humano, que es la mejor versión del ser humano, que nos guía hacia el futuro potencial, lo cual nos permite una autocanalización de dos tipos, canalizar lo mejor de la evolución del ser humano y de la vida natural y canalizar los futuros potenciales y las ideas originales y genialidades que hoy podemos traer aquí y ahora, manifestar en esta dimensión única que somos, tercera, cuarta, quinta, solo como uno y poder co-crear nuestro destino potencial aquí y ahora.